Con respeto si lo van a tratar por las narices Vale, cuidado aquí, eh Está cerrado Y aquí también, o sea que hay que ir por allí, eh Ah, espera, espera, espera Aquí hay más Pasillo, vale, vale, por aquí, joder Uff Me daré por satisfecho cuando todo esto haya acabado Vale Es como un laberinto esto, eh Tiene que haber otro pasillo por aquí, eh A ver Tenemos el mapa aquí Ah, vale Vale, bien, 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 bien No En visión, nivel de las oficinas A ver, a ver, a ver, a ver R1 noquea Buena Vale, descubre a dónde se llevan los cuerpos Vamos a mirar por aquí, a ver Si hubiera alguna cosa interesante Inventario lleno Joder Aquí hay algo, eh Vale Cenicero En principio me indica que tenemos que ir para abajo Pero Un momento, ¿y esto? Espiar Ah, vale, no, no, no Por aquí no podemos hacer nada, eh Venga, vámonos para abajo Donde nos indica El nivel Bueno, el nivel La guía Tenemos que bajar 8 metros Más o menos Salimos de ahí arriba, eh Vale, vale Que el tema del sigilo aún no lo llevamos muy bien, eh Con los juegos estos modernos que hacen ahora Pero bueno Mierda, hay uno ahí, tío Esto no se consideraría respeto ni en un matadero El pobre Cornelius ya debe de estar en la cadena El mejor modo de encontrar a Cornelius será jugarme la vida en la cadena Vale, sigue el camino de los muertos Juegate de la línea de montaje Joder Pues ya me voy a ir hasta a mí por donde se va ¿Por aquí? Estaba en la puta Y una ahí arriba, eh ¿Qué dolor de cuello? ¿Ya lo habías hecho antes? Ah, la mayoría se quedan blancos el primer día Y el segundo Ya no vuelven Solía tirar cadáveres sobre la muralla Hasta que el hedor y la enfermedad fueron peor que la propia tenebra Había un centenar de cuervos por cada hombre Y las moscas Hay algo aquí, eh Cuchillo, vale Vale, a ver Hay que cogarse de la cadena Estoy hambriento como Hay una aquí, eh Y os ha quedado aquí el cabrón, eh Vale, vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí el cabrón Uf, mierda ¿Crees que estarías mejor en las calles? ¡No! Buena Vale Vale, vale Vale, vale De momento Tenemos este, eh Arriba tenemos uno Ahí tenemos aquel Mierda Hijo de puta Casi me ve el da viva, eh Madre que lo parió, eh Al menos los muertos no incordian Ven Uf Mierda Tengo hambre Fíjate, cabrón Venga Toma por culo Fuera, fuera de la luz Fuera de la luz Fuera de la luz Mierda Este tiene algo Para coger, eh Vale, bien Fuera, fuera de la luz Vale Esos curanderos enmascarados No aceptarían este trabajo Bien Podríamos Subir por aquí, eh Por lo que veo Esta fábrica es un ataúd de metal Debería haber sido enterrado Buena Vale, bien, 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 bien Bien, tío Hostia, el cabrón no lleva nada, tío Vale Eh, aquí qué Vale Una copa aquí de puta madre Vale Otra copa Vale De momento Está bastante, bastante bien, eh Esto que nada Nada, 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 nada Vale, tenemos que ir hacia allí Pero antes Aquí qué No hay nada más, ¿no? Aquí Y allí tampoco, ¿no? Vale Pues tenemos que ir para aquí Buah A ver, a ver Hostias Que tengo que hablar flojito, eh Porque no veas Que hacer con un sigilo las cosas Que, a ver Aquí no hay nada, ¿no? Bueno, hay un cofre De puta madre Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda ¿Qué pasa, tío? Hay uno ahí, tío La madre que lo parió Ah, no Es uno que está ahí colgado Joder Vale Mantener de tres Mirar Vale Bajamos aquí Monedero Y este cofre No se puede abrir, ¿no? Vale Vale Oh, mira, tío Vale Ahora activaron la cadena, eh ¿Se podrá clausurar dos veces un edificio? Los de la guardia están haciendo méritos Para ello Hmm Es como dispararles a los ciervos en la finca Oh, que joder, la gran puta Es hora de largarse Prefiero ser un objetivo Diana Sigue el camino de los muertos Zona de manufacturación Vale Odio esta ciudad Hostia, que hijos de puta, tío Vale, a ver Vamos por aquí dentro Vale, aquí hay algo, eh ¿Y ahora qué? Nada Soy mejor tirador De lo que nunca fue el viejo duque Vale El viejo duque, tío ¿Qué pasa? Que susto Pensaba que me había visto, tío Vale, lupa Bien Lo tenemos aquí arriba De momento, eh A ver Creo que podemos coger esto Sin que nos vea No, 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 no Cabro Hemos pillado una nota, eh A ver, un momentito Documentos Vale, lugar de descanso Enhorabuena, Barney Te toca la ronda de cadáveres No está tan mal Si tienes estómago para soportarlo Si necesitas tomarte un descanso Los chicos y yo Tenemos un lugar secreto Encima de la fábrica Es el único lugar Donde el jefe no te verá Disfrutando de tu dulce descanso Estas son las reglas No hagas ruido No acapares No golpees tu pipa Contra el suelo Si te coges No desnombres Vale Vale A ver, un momento A ver Encima de la fábrica Vale Bueno Habrá que ir, eh Pero de momento Lo que vamos a tener que hacer Aquí hay otra cosa, eh Vale, tijeras Vale De momento Donde vamos a ir Es a buscar a este Hay uno solo, eh Vale Masticar granos de café Mataría por una taza Soy mejor tirador De lo que nunca fue el viejo Hijo de puta Vale Vale, vale, vale Hay que mantener Vale Bien ¿Y la ballesta qué? Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Por eso no nos los cargábamos De golpe Vale, hay que mantener el Vale, hay que mantener el R1 Para noquear Vale, bien, bien, bien Bueno Vamos a continuar por aquí, eh Por lo que veo Forza de saladura, vale Vale Bien Vale Abrimos Guau, muchas cosas por aquí, eh Muchas cosas interesantes Que brillan, eh A ver Aquí tenemos Cuchillo Eh Tenedor Aquí ya no hay nada más Igual era este el sitio, eh Que se escondían No, no creo Mierda ¿Qué ha sido eso? Hay cristales aquí Qué guapo Qué bien está hecho el juego, eh Hostia, hay cristales, eh Tío Vale, vale, vale Los cristales te oyen, eh Mira Vale, te puedes esconder aquí, eh Vale, bien De momento no nos hace falta Pero, pero, pero Es bueno saberla A ver Aquí hay una puerta Que está chapada Vale Estorada Aquí tampoco hay nada Vale, poco a poco Mira allí Ahí arriba hay algo, eh Y aquí Cajón Vale, petaca Déjame mirar estos dos Vale Aquí no hay nada Aquí qué Aviso de renovación Nuevo documento A ver Vale Sea consciente de la renovación inmediata de fundición de hierro de la calle Lágrima Las instalaciones deberán estar preparadas para procesar los muertos de la ciudad En un plazo de dos semanas a partir de hoy Cuidado con los viejos materiales de los proyectos anteriores del varón Norcrest Toda zona que no pueda ser reutilizada para el procesamiento y eliminación de cadáveres deberá ser considerada inaccesible El alguacil mayor supervisará personalmente estas obras como es lógico No se tolerará ningún tipo de retraso Vale Vale, bien Bueno Otro documento, eh A ver Aquí tenemos una luz Bien Bien, bien Contra menos luz mejor, eh Vale Aquí tenemos Aquí tenemos esto de aquí, eh Aquí arriba brilla algo A ver Pero creo que tenemos que ir por esta puerta, eh Uy, los cristales, tío Hay alguien aquí, eh No, no, pero Había cobertura A ver A ver, ahora No, 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 no A ver Vamos a mirar un poco de reojillo Vale Ahí no hay nadie Vale Poco a poco, poco a poco Poco a poco Que hay uno aquí, eh Vale Flechas, eh Espiar ¿Se puede oler el río desde aquí? Está por aquí, eh Al menos la sangre La fresca Aquí dentro es turbia Como el agua estancada Aquí dentro es turbia Como el agua estancada ¿No lo ves? La teta te alejaría De tu condenada miseria, ¿verdad? Por aquí Quiero enseñarte algo Mierda Se va, al gordo Vale Vale Hola, nene Oh Mierda, tío Uf Uf Ahí tenemos Dos, eh Madre mía, tío A ver Las noches son eternas En esta ciudad A ver Vale Vale Vale, 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 vale Yo creo que tenemos que seguir a estos, eh Buena Vale Poco a poco, poco a poco Hay cristales Me cago en la puta Vale Vale, vale Bien, 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 bien Mierda No, 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 no Al agujero Uf Vale, tío Yo no sé si hay uno aquí Detrás Nos han ido para la derecha A ver Mierda Vale Espiar Vale Vale, está allí, eh Vale Vale No vendrá, eh Creo que no vendrá No Tendríamos que ir a por él Venga, venga, venga Hijo de puta Mierda Vale Joder, tío Como ha chillado el cabrón, eh Vamos a dejarlo Aquí Vale Vale Uf Madre mía Bueno, a ver ¿Qué tenemos que ir por aquí? Joder Un momento, a ver Aquí la putada que tengo Es que no tengo vida, tío ¿Cómo se conseguía la vida aquí? A ver Vamos a mirar aquí primero Hay cristales aquí, eh Mierda Mierda Vale, por aquí Ah, aquí debe ser el sitio ese que nos dijeron No, porque no podemos entrar Mierda Vale Vale, de aquí tampoco, eh O sea que por narices tenemos que ir aquí, eh A ver Vale Parece ser que no hay nadie, tío Vale, abrimos Buah, tío La verdad es que es súper chungo, eh ¿Qué hay aquí? Tijeras Vale Vale Vale, la luz Vale, bien, bien, bien Muy bien Estamos a oscuras, eh Esta puerta no se abre, vale De puta madre Poco a poco, poco a poco, poco a poco Más cristales Espiar 23 metros Suena como si estuviera durmiendo una aquí, ¿no? Mierda Mierda Está ahí, eh Vale Vale, pero está como durmiendo, ¿no? A ver Está durmiendo, tío Vale Petaca Este tío está durmiendo aquí, eh Qué bueno el tío Está lleno de cristales, eh Dame una puerta cerrada Y yo te daré una abierta Aunque no había visto este mecanismo antes Parece que necesita una llave especial Vale Sigue el camino de los muertos Encuentra una manera de borrar la puerta de seguridad Este cabrón no tiene nada, eh Vale Fue la vela Montón de cristales, eh Para... Cabrones para pillarnos, eh A ver Necesitas una llave Mierda Pues No será eso que hay ahí, tío Por aquí nada Esta última semana Hemos recogido más de 100 muertos Y los ricos también están empezando a caer Infligidas, contusiones alrededor de la garganta Buena ¡Uy, no! ¡Mierda, hijo de puta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¿Tienes miedo? No ¡Puta! ¡Venga, cabrón! Vale Soltar cuerpo Uf, no tengo nada de vida, tío ¿Y cómo se hacía lo de la vida? ¡Ah, salud ¡Ah, salud! ¡Vale! ¡Vale, tío! ¡Concentración! ¡Vale, vale! ¡Ahora, tío! ¡Joder! ¡Vale, vale! ¡Ya no me acordaba, tío! No me acordaba, tío!